Hola amigos, buenos días, buenas noches. Donde se encuentren? Le habla aquí su amiga Maggi Cosmo para hablarle de lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Me gustaría hacerlo un directo, pero no puedo porque estoy muy ocupada durante los últimos días. He estado haciendo muchas cosas y no puedo hacer este en vivos. Pero desde aquí, desde ahora, desde mi casa le estoy, le voy a hacer un video acerca de lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Se acercan cosas graves para este mundo porque ya están cayendo cabezas y cabezas grandes aquí en el gobierno de los Estados Unidos. Se estaba haciendo una investigación desde hace mucho tiempo. Esta investigación no es ahora que vienen de pronto aquí como en otros países y alguien zapea o dice a las autoridades. Mira, pasó esto. No, no, no. Aquí no. Aquí se llevan investigaciones desde momento número cero, desde que antes que comiencen las cosas, los acontecimientos. Le dije yo que este país estaba resguardado, sobre todo el área de Nueva York, el área de Chicago, el área de California. Están resguardados por mar y por el cielo. Por arriba están resguardados porque hay amenazas de, amenazas no, ya han tirado cosas aquí a este país y a otros países han sido interceptadas, señores, que mucha gente dice que cayó un meteorito, que cayó este y que el otro, que cayó una parte de no sé qué, de un meteorito, de una roca, pues eso no es nada de eso. Han interceptado a través de satélites arriba, interceptado muchos objetos, muchas cosas que han sido disparadas de el país, de países como lo son en el Asia y en Europa, específicamente en Rusia y otros países han sido interceptados. No lo hemos sabido. Estamos dormidos. Mucha gente está dormida, no sabe lo que está pasando, pero lo que no están dormidos y lo que no están muertos, y aquí le hablo con la presencia de George Washington, que vive en la Casa Blanca y que hay un ángel poderoso que protege a los Estados Unidos. Vamos a hablar aquí qué es lo que está pasando. ¿Quién? Porque aquí vamos a hablar al grano. ¿Quién delata? ¿Quién da información a las autoridades aquí, que son el FBI, a los federales, la FBI? ¿Quién da mucha información acerca de unos papeles, de unos secretos sumariales que nunca debieron de salir de la Casa Blanca? Y hay pruebas de que cuando el hombre este, Donald Trump, se va de la Casa Blanca, lleva 15 cajas de papeles a su casa, de papeles sumamente importantes, que no tenía nada que ver con él, sino con las vidas del Army, con la vida de los militares y la vida de otros militares de otros países. En la Casa Blanca se tiene todos los papeles, se sabe todo lo que se tiene en secreto sumarial, guardado bajo 20 llaves, se tiene acceso cuando trabajas dentro de ahí, que eres presidente, más sin embargo tú no puedes decir ni pío acerca de lo que dicen esos papeles, porque cada papel de eso es, así sea un papel que ya esté desclasificado, o sea que quiere decir desclasificado, que ya este, esa idea o ese plan ya ha sido descartado, pero ha estado en papel, así sea ese plan que ha sido descartado a través de un papel, a través de algún escrito por la computadora, de lo que sea, no puede ser salido de los secretos dentro de la Casa Blanca, ¿qué pasa aquí? Que aquí había mucha gente pilla dentro de la Casa Blanca, en el periodo de Donald Trump, pero el pillo más grande era el mismo, ¿verdad? Esto lo estoy haciendo en vivo, como que no quiere que yo hable, pero yo voy a hablar, aquí le di, la pared, la pared, ¿qué quiere decir la pared? Oye, miren, algo me pasó, pero voy a seguir hablando y voy a seguir tirando las cartas, ¿quién delata a este hombre Donald Trump? ¿Quién lo delata? ¿Quién dice acerca de todos los secretos que estaban escondidos, que él se había robado? ¿Quién habla de esto? Porque siempre lo he dicho desde el principio, que ese señor tiene problemas mentales muy graves, no problemas físicos, las personas cuando tienen problemas mentales, están físicamente perfectas, así coman lo que coman, perfectamente de todo, de todo su físico pueden, pueden funcionar, más sin embargo de su mente son unos tremendos locos, como lo fue en su época Hitler, y los aliados de él, que hicieron mucha maldad a los judíos, y bueno, y usted sabe, ¿no?, lo que pasó en los 1940 cuando la Segunda Guerra Mundial, bueno, aquí les digo una cosa, aquí se viene, eh, lo que, los que, los que, los que dieron desde hace, ya, desde que salió él, de la Casa Blanca, que fue el, esta guerra civil que, que hubo en el Capitolio, que, perdón, murió un policía, un policía, lo mataron, un policía, pero no es un policía cualquiera, es un guardia que resguarda el Capitolio, lo mataron, un hombre blanco americano, muy joven, no estaba casado, tenía como unos 35 a 37 años, menos de 40 años, eh, muere golpeado por esta gente, y muchos policías también, guardianes, después, eso no lo sabe el mundo, se suicidaron por esto que sucedió, eh, que sucedió, que fue un plan, no solamente de gente civil, sino fue un plan de las personas que están dentro del gobierno, aquí dice, mire, mucha correspondencia, muchos mensajes, mira, aquí dice, muchos mensajes, pero no son mensajes anónimos, tienen nombre y apellido, tanto hombres como mujeres, han, han sido, dentro del gobierno de los Estados Unidos, han sido escrutinados, aquí me lo dice, me dice, eh, me dice, eh, me dice, eh, esta parte de aquí, me dice, han sido escrutinados, ¿verdad?, por el mismo gobierno de los Estados Unidos, en secreto también, para que no haya escándalo, acerca de qué eran los planes secretos de, eh, los planes en cuanto al mundo, que de uno, eh, uno salió, por supuesto, que salió una idea de Donald Trump que decía que quería bombardear a México para hacer, eh, para deshacerse del cartel de México, eso, eso es verdad, eso era el que, una idea, pero esa idea no era para deshacerse nada más del cartel, era para deshacerse de, de todos los mexicanos, para que no entraran aquí en los Estados Unidos, y tomar posesiones de tierras mexicanas, eh, o sea, como lo está haciendo ahora mismo Putin con Ucrania. Aquí me dice que hay mucho dinero envuelto, no son millones de dólares, señores, son billones de dólares. Hay países, países, mira, aquí me sale la muerte. Muchos muertos vienen ahorita, importantes. Eh, después de esto, de uno, de uno, no, no, no coman ansia, porque todo el mundo quiere que uno diga las profecías de hoy para mañana. Las profecías no son así, y menos las políticas y de los gobiernos. De hoy para mañana, no van a ver y escuchar atentados y muertos importantes, importantes, aquí no estoy hablando de celebridades, aquí estoy hablando de políticos. En otros países, como lo son países europeos y países de Latinoamérica. Políticos, no estoy hablando precisamente de gente presidenta de, de los países, sino políticos, le estoy hablando políticos, y algunos periodistas muy importantes, que saben muchas cosas, eh, eh, van, hay muchos millones moviéndose, para, ya, ya eliminar muchas y callar muchas bocas, pero de una manera de, eh, ya callar su boca, ya, ya, ya destruir, no solamente, eh, eh, evidencias, sino destruir a las personas, al ser humano en sí, al político, o la persona política que está aquí en los Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos, también va a haber gente que se va, eh, muy importante del Partido Republicano, que es que se van a suicidar. No coman ansia, eso ya se viene, señores. ¿Qué dice aquí? Aquí me dice, presión, viene presión. Ya hay presión para algunos personajes que trabajaron dentro de la Casa Blanca, en el periodo de el gobierno número 45 con Donald Trump. Como les dije, estas personas ya han venido siendo investigadas, escrutinadas, eh, sus familiares, sus amigos, porque eso no es nada más que yo voy a tu casa y te allano el departamento, la casa, la mansión, y no, 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 eso no funciona nada más así. Para llegar un policía, o un policía, no, los federales, a una casa, a una mansión, y allanar, o sea, allanar quiere decir meterse a la casa, y sacar papeles, computadoras, eh, investigar, o no investigar, ya llevarse todo lo que sea importante. Necesita una orden, por supuesto, de cateo. Pero ¿por qué se da esta orden? Porque ya está la investigación, ya está concluida, y una vez concluida, eh, los federales se pueden meter donde le dé la gana, a una organización, a una compañía, a una oficina. Tiene que tener mucho cuidado porque el FBI no se mete nada más en organizaciones, casas y mansiones de los políticos aquí en los Estados Unidos, sino en otros países, y eso sonará mucho en otros países. También, como le digo, mucho dinero, mucho, de billones de dólares. Intercambios de información, no solo por billones de dólares, sino por territorio. ¿Por qué este hombre, Putin, se mete a Ucrania? Porque él está, ya él se iba a meter en el periodo de Donald Trump, Donald Trump sabía todo, Donald Trump fue el que le dio el visto en bueno para que él se metiera para Ucrania con muchos papeles y muchos secretos que le dio y le proveió a los rusos. Pero, aparte de esto, me salen otros países, aquí me salen en el país de Venezuela, me sale el país de Venezuela, también tiene algo que ver el presidente, o algunos políticos están en contacto directo con Donald Trump desde hace mucho tiempo, por eso él prometió a Venezuela, que Venezuela dice que iba a ser libre. Mentira, él lo que estaba era sacando dinero de la gente venezolana para sus fundaciones en el estado de la Florida, en Miami, sacando dinero a esos hechavistas que ahora se la dan de demócratas que viven en el estado de la Florida. Atento, atento, ¿saben quién delató a Donald Trump? Su propia familia, su propia hija Ivanka Trump. Estaba siendo investigada con Jerez Kushner, que es el esposo de ella misma, el cual tenía, ya no, ya está más, un poquito, como le digo, está un poquito feliz ellos dos, porque están un poquito en paz, porque ellos tuvieron, siendo investigados, siendo investigados, y les dieron una oferta, o dicen lo que saben, o ustedes les van a caer unos cargos muy delicados de espionaje. ¿Qué es el espionaje? El espionaje es muy delicado aquí en los Estados Unidos, en el mundo mejor dicho. El espionaje es información gubernamental, secretos que ponen al descubierto, planes secretos, secrecía acerca de armamentos, no solamente armamentos nucleares, acerca de todo lo que tiene que ver con la NASA, con los extraterrestres, qué hay, qué hay dentro de aquí de los Estados Unidos, que hay muchas cosas que nadie las sabe, señores. Solamente se pasa por ahí un presidente, se saben y se leen algunas cosas, más sin embargo no se sabe absolutamente nada, porque eso está en seguridad bajo las autoridades gubernamentales, que vienen siendo los federales, y la CIA, y el Pentágono, y gente muy importante aparte, ese tiene conocimiento ahí, de quienes mueven todo este mundo, que no es excesivamente los Estados Unidos ni los presidentes, son otras personas que son los dueños de los bancos, que son los dueños del mundo, que no sabemos ni siquiera los nombres ni los apellidos, los dueños de la tierra en sí, de la tierra donde cada uno vive aquí en los Estados Unidos, porque aquí en los Estados Unidos nada es tuyo, la tierra de los Estados Unidos no es de nadie, tú puedes tener una casa, hasta si la casa te vale 200 mil dólares, pagarla de una vez los 200 mil dólares, pero nunca jamás esa casa va a ser tuya, porque siempre vas a tener que pagar anualmente taxes al gobierno, porque la tierra es del propio gobierno de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, aquí nada es de nadie, aquí nada es de nadie, aquí la gente está muy equivocada, aquí hay muchos beneficios, se maneja un capitalismo y una administración muy organizada, sin embargo, aquí todo es de la tierra de los Estados Unidos, de la misma gobierno de los Estados Unidos, nadie, nadie es dueño de nadie, de nada, de nada aquí, señores y señores, por eso, aquí todo, en ventas de casa, mansiones, edificios, lo que tú creerás, tú tienes que pagar por el piso donde tú vives taxes anuales, como te digo, y aquí, no voy a seguir explicando esto, porque yo no soy un broker, que le dicen aquí, una real estate, no soy una experta en eso, más sin embargo, yo sí sé mis cosas aquí, porque vivo aquí en los Estados Unidos, y yo sé pues, y no es porque las cartas me lo dicen, sino que uno tiene que estar informado también de las cosas, ¿me entiendes? Y aquí me dicen, mira, mucha gente encubierta, estaba, mucha gente, mucha gente encubierta, o sea, mucha gente estaba bajo la investigación, y más que todo, de las mujeres, las mujeres fueron las que hablaron, vamos a seguir aquí, si este video no lo logro, porque es muy largo lo que tengo que decir aquí, tengo que decir, y tengo que hablar, y viene mucho corte, viene mucho corte, mira, viene muchas cabezas, viene, ahora sí, este hombre puso en peligro, no solamente la nación de los Estados Unidos, porque la nación de los Estados Unidos no es estúpida, y está prevenida, más sin embargo, dio información de países muy importantes, como son los países de Europa, como lo es Francia, acerca del presidente Macron, no solamente acerca de él, sino acerca de los presidentes, como lo es el presidente del Canadá, así que el Canadá está en peligro, pero estaba en peligro, porque han habido manifestaciones allá, pero sale el sol para Canadá, porque también está protegido, porque sabe que Canadá también es un país que es, como decir, a la par de este mismo de los Estados Unidos, pero sí, los países latinoamericanos ahorita van a cometer muchos errores, mira, aquí me dice la cigüeña, están chismoseando, porque los países latinoamericanos, los presidentes, los gobernadores y los políticos son unos chismosos, unos corruptos, y bueno, y allá si no existen leyes, pues ahí están ahorita mismo los que están lavando dinero aquí en los Estados Unidos desde hace más de 4 o 5 años, de allá de Venezuela y de otros países, ahorita mismo se están haciendo pipí en los pantalones, porque aquí va a salir Raimundo y todo el mundo va a salir, van a caer, mira que me dicen los pájaros, me dicen, mira, los chismes, los chismes, el miedo, la ansiedad, porque dónde metemos el dinero, a quién le damos el dinero, cómo dividimos el dinero, porque hay mucha gente aquí de otros países y sobre todo del país de Venezuela, lo voy a decir aquí claro y raspado, que tienen invertido dinero mal habido en producciones de Hollywood, lo tienen invertido en real estate, que son, vamos a decirle hoteles, algunos hotelerías, y tienen otras inversiones, las cuales también tarde o temprano toda esta gente cae, sabe que no nos damos cuenta porque son tantos y eso no es algo relevante para las noticias aquí de los noticieros, de ninguno, de ninguno, ni en español, ni en inglés, no es algo relevante porque son personas desconocidas supuestamente, pero son conocidas en otros países donde hay mucha gente que sí es importante en otros países, sobre todo en el país de Venezuela, donde están siendo investigadas ahora mismo porque tienen conexión, conexión, tenían conexión o tienen, siguen teniendo conexión, estar con Dios y con el diablo como Donald Trump, pero Donald Trump siempre estaba con el diablo, lo que pasa es que la gente le creía todo, Donald Trump está en conexión directa con Venezuela, señor, está en conexión directa con China, está en comunicación directa con el coreano, está en, todas estas gentes que son líderes malos, tiranos, de otros países, son amigos, amigos de Donald Trump, él es considerado ahora mismo un hombre y para mí es un hombre loco, pero aquí es un hombre loco, un hombre que tiene aires de ser un, tenía aires de ser un Hitler, de como decir, de hacer cosas horribles, que yo ya lo dije en otro, en otro video le dije que él quería, quiere otra vez y él venía otra vez a ser presidente de los Estados Unidos, o si él seguía de presidente de los Estados Unidos, él iba a someter a las mujeres, iba a volverlas esclavas, y se iba a deshacer de toda la comunidad LGBTQ+, creo que se llama así, de toda la comunidad, se iba a deshacer de muchos, se están deshaciendo ya de mucha gente, se los digo, por medio de la exterminación de la pandemia, que de eso tengo que hablar, son muchas cosas, yo no he tenido tiempo de hacer de verdad videos, porque la verdad que yo soy una persona que yo soy, ante todo yo soy madre, y yo tengo hijos, y yo tengo, son hombrecitos, pero hay cosas que yo te voy a hacer, como que yo cocino, señores, yo cocino, yo no tengo sirvientas, y yo lavo la ropa también, o sea en el Londres, a mí nadie me lava la ropa, y yo tengo muchas responsabilidades también, señores, también tengo muchas responsabilidades, y mucho trabajo de hogar, y muchas cosas, muchas cosas que yo, mis cosas personales no las puedo decir por aquí, más sin embargo si les comunico, no tengo como otras personas ese gran tiempo para estar haciendo, me gustaría, me gustaría estarles comunicando todas estas cosas, más sin embargo no puedo, mira ahorita, ya se me va el tiempo, les digo que este país viene una, viene aquí, no va a pasar nada de esto de la inflación, la inflación es, la inflación que dicen, no perjudica a este país, más bien beneficia a muchas personas, y hay muchas personas que están empezando sus nuevos negocios, señores, sus nuevos negocios, aquí yo les he dicho, mucha gente le ha aconsejado, llámeme si necesitan ayuda, llámeme a mi teléfono 347-481-7965, 347-481-7965, es mi teléfono por el medio del WhatsApp, si quiere alguna consulta, señora o señor, yo les aconsejo también, no solamente les guío por las cartas, sino les aconsejo si tienen alguna opinión acerca de nuevos proyectos, porque se vienen cosas muy buenas para los que quieran tener su propio negocio, ya ahorita mismo, ya van a venir las épocas de que usted va a ser su propio jefe, su propio jefe, no va a tener que ir a corporaciones a estar trabajando, más que todo las personas de aquí de los Estados Unidos, y les digo otra cosa, voy a dejar esto aquí, vamos a seguir con otro, mira que me dice la falsedad, aquí me dice que la falsedad se encuentra dentro de la misma familia, todos son malos, ahí no hay ningún bueno, yo lo había dicho anteriormente en otros videos, aquí no hay nadie, viene la muerte, otra vez me sale la muerte, señores, para mucha gente importante, la muerte de esta mujer, se lo dije de Iván Catrón, de Ivana, Ivana, la mamá de Iván Catrón, la mamá de los hijos de Donald Trump, era un negocio también, eso no fue un accidente, aquí lo digo, yo lo digo en otro video también, eso no fue un accidente, eso es un aviso, un aviso que le estaban dando a la familia, y directamente a este hombre, que va a quedar como, miren, se vienen cosas, hay que tener muy pendientes, señores, miren, aquí viene, déjenme ver, miren, aquí viene algo muy importante, señores, de que le voy a hablar, tienen que tener mucho cuidado la gente que vive en pueblito, más que todo, le digo a los hispanos, tienen que tener cuidado, porque se van a presentar esta gente que es súper, que no creen en nada, que es súper racista, y entre ellos mismos están hispanos, señores, nacidos en este país, no nacidos, que son súper fans, súper, súper endemoniados, y que idolatran a Donald Trump, ¿verdad? Esos republicanos de maga, que, mira, aquí me dice, tienen que tener mucho cuidado, porque el enemigo está en todas partes, y el enemigo está cerca de ustedes, los que vivan en pueblos, yo gracias a Dios vivo aquí en Nueva York, donde aquí hay, toda la mayoría es hispano, se habla español, se habla inglés, pero se habla más español, está una comunidad, una larga, es que hay más hispanos que, bueno, que de las demás etnicidades, de los más grupos étnicos de otros países, y entonces yo digo, yo estoy bien aquí, yo estaba, les digo, tengo que contarles tantas cosas, hace unos días que fui aquí a Long Island, al área de Long Beach, después les diré acerca de eso, que después les diré hablar de esto, hay pueblos aquí que son demasiado, no vamos a decir racistas, el racismo decía que existía antes, que existía, el racismo, señores, se lleva aquí dentro del corazón, y el racismo no es de antes, que antes decían, no, que eran racistas, no, más bien antes no eran tan racistas, ahora las personas, hasta mismos hispanos, están siendo racistas, me he quedado con la boca abierta, hijos de hispanos que nacen en este país, que se la creen que ellos son blancos, porque ellos hablan inglés perfecto, y no quieren ayudar ni siquiera al prójimo tampoco, si le piden una dirección o lo que sea, yo no le estoy diciendo a todos los hijos de hispanos, pero muchos de ellos, miren, están en peligro, están en peligro en los pueblos, porque habrá otra vez unas masacres debido a estos blancos fanáticos que van a empezar otra vez a atentar en pueblos, en tiendas, contra, contra las minorías, señores, tienen que estar pendientes en esos pueblos, no en las ciudades grandes como Los Ángeles, o como Chicago, o como, no, Miami, nada de eso, pero si en las afueras, en esos pueblos, van a tener excusas para acribillar a otras personas, se viene, se quiere hacer aquí, se está planeando una guerra, mejor dicho, se estaba planeando, pero después vengo con eso, una guerra civil la cual no se va a dar, no se va a dar, aquí se los digo, miren, no le crea mucho, le voy a decir, hay que hay unas personas que son muy mentirosas, esto no nada más me lo dicen las cartas, esto me lo dice la presencia de George Washington, le dije, George Washington vive en la Casa Blanca, se lo voy a decir 20 mil veces, los espíritus están aquí, importantes, los espíritus, los almas, es más, después vendré con otro video, mire como la voz me cambia, algo como que me quiere decir, no hables, no hables, pero yo tengo que hablar, tengo que decir muchas cosas, no he podido decir por país, por país, pero si tiene que estar alerta máxima, para, para estar prevenido, sobre todo la gente dentro de los Estados Unidos que tiene hijo hispano, se van a dar muchos ataques para las minorías, señoras, señor, tenga cuidado cuando vaya a, en estas ciudades pequeñas, pueblos donde hay muchos blancos, que tienen un odio hacia nosotros los latinos, porque el odio fue sembrado más por este hombre, que, mire, hay justicia divina, y viene no el nuevo orden mundial, nada más, el orden divino aquí, sobre todo a este país, y a otros, y a Canadá, y a otros países, viene un orden divino, viene una organización para, para poder eliminar a todos, esto ya es, yo le digo, esto es una guerra, de entre demonios, y más demonios, y una guerra como de los espíritus, y de las almas, aquí se vienen cosas muy delicadas, pero, hay un dicho que dice, prevenir, es mejor que lamentar, y guerra avisada, no mata a soldados, guerra avisada, no mata a soldados, y si lo mata, es por descuidado, ahí se los dejo, las personas tienen que tratar de, tratar de, por favor, no estar por ahí en esos moles, donde hay mucha gente, tratar de cuidarse, porque vienen cosas, atentados, hacia nosotros, las minorías, señores, ataques, ataques por aquí, en tiendas, ataques en moles, ataques por allá, en, en ferias, ataques en, en esos sitios que son tan concurridos, hay que tener mucho cuidado, aparte, que, ahorita mismo, en Latinoamérica, y en Europa, van a empezar a caer cabeza, no solamente a caer cabeza, repentinamente, van a desaparecer gente, a desaparecer gente, verdad, y mucha gente también se va a suicidar, porque, tiene muchas cosas, escondidas, y después seguiré con este video, es un poquito complicado, pero a la vez, muy sencillo, escuche, no oiga, escuche cada palabra que yo le digo, después yo vendré con otro video, porque esto se está alargando, y aquí le digo, quien delata a, a Donald Trump, aquí me sigue, me sale la misma familia de su hija, lo delata su hija, su hija, Ivana, y lo delata el esposo de ella, porque, el delata a Donald Trump, porque, él había sido investigado también, y porque, él no quiere ir al bote, como fue su papá, porque el papá de él, estuvo preso hace muchos años, hace, cuando él estaba muy pequeño, y él tiene como un trauma, acerca de eso, entonces, después seguiremos con, otra tirada de tarot, para el mundo, ahora va a empezar a tirar, el tarot más al mundo, no a, a los actrices y actores, porque, creo que tengo un compromiso con, compromiso con la gente, con mi gente, con mis suscriptores, para dejarles saber, qué es lo que está pasando, en realidad, y lo que yo le venía diciendo, desde hace mucho rato, no, no, no es, no es, cosas inventadas mías, no es porque las cartas, están prefiriendo un partido político, yo soy apolítica, señores, yo soy apolítica, yo no tengo ningún partido político, el único partido político mío, se llama Dios, Jesucristo, su madre, la Virgen María, y ahí los dejo, muchos besos, muchos abrazos, muchas bendiciones, den gracias cada día, porque estamos aquí vivos, porque respiramos, porque nos podemos tomar un buen café, y dar gracias a esta tierra, que entre cielo y tierra, no hay nada oculto, señores, muchos besos, muchos abrazos, muchas bendiciones, los quiero mucho, les habla su amiga Magic Cosmo, bye.